hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy seguimos con la serie de vídeos decorando conmigo así que quédate viendo el vídeo hasta el final si eres nuevo por favor suscríbete regálame un like y vamos a comenzar aquí para la mesita del centro voy a poner esta jarrita y yo ya había hecho este arreglo hace unos días atrás para un vídeo entonces lo que quiero hacer es ponerle un poquitico del color naranja ésta las compré en Joan Fabrics que es un lugar donde venden telas y venden cosas para manualidades y estaban al 70% de descuento me salieron unas a 1.50 y las otras a 1.99 son una girasol y unas ramitas pero le quiero dar así un toque un poquitico como de naranja pero muy sutil para que le dé como el ambiente otoñal y a un ladito del jarrón le voy a poner unos libros que tienen así como unos tonos doraditos más o menos y encima le voy a poner la tapa del jarrón y encima del libro voy a poner también este carrito que tiene así la terminación como elegante pero a la vez rústica por la madera que tienen las llantas y las luces yo quiero decorar así como un poquitico elegante pero a la vez con elementos naturales como madera flores ramas para que me le dé el ambiente así como que se está acabando el verano y sigue el otoño pero que estamos todavía en calorcito así que como una transición aquí para este otro lado de la mesa voy a decorar con este tronco como si fuera base o como si fuera una bandeja pero este tronco es de un huracán que pasó aquí en miami y entonces un vecino cortó varios troncos y yo me quedé como con cuatro de ellos a mí me encanta esto y aquí voy a poner la casita esta que la compré también hace poco esta fue en tj maxx por 450 y yo le puse adentro una velita porque ella tiene varias ventanas y tiene una una puerta ahorita de día pues no se nota mucho pero en la noche sí yo les dejo aquí algunas tomas así como en la noche para que ustedes más o menos vean hay algunas parecidas en el target las sacan ya ahora como para noviembre yo creo yo compré una el año pasado y a un ladito voy a poner estas dos calabazas que también las hice hace como un año una si es como de una pasta es como más pesadita y la otra si es de plástico estas son de la tienda del dollar trip acá para el lado del sofá voy a dejar los mismos cojines que yo tenía anteriormente solamente estuve limpiando un poquito el sofá sacudiendo los cojines y voy a dejar este tono porque yo tengo mis cuadros así en un tono azul pero voy a añadir este cojín este lo compré en jc penny creo que fue hace como un año si no lo mal recuerdo pero yo lo compré después de que pasó la temporada de otoño valía 39 dólares y yo pagué sólo 5 dólares pero me encanta porque tiene dos calabacitas mira una en color dorado y la otra es como un color rose gold como un oro rosa más o menos me encantó y ya está listo 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 para esta área voy a dejar ahí en la esquina el jarrón y aquí en la mesita en la parte de abajo voy a poner esta bandeja esta bandeja la compré por 2 dólares en una tienda de segunda pero era en un tono como un café oscuro o verde oscuro y yo le quise dar el tono blanco para que en ese tiempo tenía muebles oscuros para que me aclarara la casa un poco y allí mismo voy a poner estos dos candelabros que hicimos aquí en el canal uno es de color plata y otro color como un rose gold se están usando mucho los metálicos revueltos el oro el plata el color cobre así seguidito se ve muy elegante ahora para la parte de arriba voy a poner este candelabro color plateado este lo compré en rose por 11.99 pero ya hace como un año y medio creo y también voy a poner esta vela es una velita eléctrica esta velita la hicimos aquí en el canal también y allí a un ladito voy a poner esta calabaza esta es déjame ver por eso me gusta dejarle los precios a veces la gente me pregunta pero es que después se me olvida y no puedo compartirles esta costó 14.99 en home goods mira qué belleza es así con el efecto vitralizado y para darle el efecto así más otoñal le voy a poner unas suculentas así de color naranja y amarillito y 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 Para esta mesa de acá de donde tengo el espejo en la parte de la entrada Voy a poner este candelabro y este jarrón Este candelabro era el que yo tenía en la mesa del comedor anteriormente Con una base cuadrada de color dorado Y este si los tenía aquí Pero lo voy a reusar solamente con el jarrón y la velita Aquí al frente de los candelabros voy a poner este jarróncito para poner dulces Este es en forma de calabaza y es de vidrio cristalizado o vitralizado No sé si se alcancé a ver porque lo llené con unos dulcecitos Y la tapita es en forma de un pavo real Este lo compré en un garage sale por 2 dólares Para el otro lado de la mesa voy a poner este jarrón con unos eucaliptos y también unos palos o ramas secas Estas las había estado recolectando yo en estos días para poder hacerles esta decoración Al ladito voy a poner esta bandeja de color plateado Es pequeña realmente Y ahí encima voy a poner este jarrón Este jarrón lo llené con hojitas de hojas de arce o los maple leaves Que se dan mucho ahora en la temporada de otoño Y este otro también Este tiene una figura un poquitico más bajita Es diferente Y en la base de los jarrones voy a ponerle dos calabacitas Una gris y una de color blanco Ya por último aquí en este espacio voy a poner esta linterna o farol Pero le voy a poner adentro Este vasito lleno con estos palitos así como si fuera leña Y tiene también igual una hojita de estas de arce muy bonita ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos que bueno que pudieron ver el video hasta el final Y recuerda regalarme un like antes de irte y hacerme tu comentario Y estén súper pendientes porque les voy a sacar pronto la serie de videos para navidad Así que besitos a todos Nos vemos en el siguiente video ¡Chao! 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 ¡Chao!